En los últimos días, Eduardo Kudet transita a los pasillos del cilindro con cara de pocos amigos. En su rostro ya no se le dibuja esa sonrisa que lo acompañó durante toda su carrera, primero como futbolista y después como entrenador. La felicidad del chacho solo se activa cuando entra al campo de juego, cuando arrancan los entrenamientos. El técnico sabe que no debe trasladar el malestar que lo invade por la falta del refuerzo que le iba a dar un salto de calidad al plantel. Y es que el arribo de Lucas Celarayán quedó descartado y Kudet no tendrá la incorporación deseada para disputar la ida de octavos de final de Copa Libertadores ante River. Mira también fin del misterio, se supo cuántos millones recibió Racing por la venta de Lautaro Martínez se siente frustrado y defraudado el chacho. La promesa de hacer lo imposible por retener seis meses a Lautaro Martínez fue tan solo eso, una promesa. El presidente Víctor Blanco sabía que no existía la posibilidad, pero dejó correr la esperanza. A Kudet le costó asimilar que no contaría con el toro. Rápido, su representante Christian Bragarnic le alcanzó un principio de solución, repatriar a Gustavo Bou. La Pantera fue el primer refuerzo, antes se había sumado en calidad de libre el delantero Jonathan Cristaldo y el segundo fue el arquero Gabriel Arias. Ambos futbolistas pertenecen a la escudería Bragarnic, que volvió a tener un papel protagónico en el elenco de Avellaneda. La presentación de Diego Milito como manager y de Eduardo Kudet como técnico, foto, Juan Otesone, la aparición de Bragarnic generó un conflicto en Racing. El manager Diego Milito nunca vio con buenos ojos el protagonismo del representante. Lo observó desde afuera cuando era jugador y Diego Coca, el entrenador, ahora, alzó la voz. El príncipe entiende que la secretaría técnica que él encabeza tiene que ser la encargada de presentar los posibles refuerzos. Pero, Kudet le escapa a esa lógica, se junta con Blanco y suelta nombres en vez de lugares del campo. Es decir, no avisa, necesito un lateral izquierdo, sino que pide por Damián Pérez. Y el conflicto se desata cuando, desde un sector de la dirigencia analizan que casi todos los pedidos del chacho tienen vinculación, directo o indirecta, con Bragarnic. Mira también explotó Racing, el fixture de la Superliga es vergonzoso, la gota que colmó la paciencia de Kudet fue la no llegada de Celarayan. El entrenador lo quería tener sí o sí, no lo pensaba como titular ante River, pero sí como la primera alternativa. Los más de 7 millones de dólares que pidió Tigres de México por el cordobés fueron demasiado para Blanco. No estamos en condiciones de hacer semejante inversión, hay que recordar que ya quedamos afuera de la Copa Argentina y que no estamos clasificados para la próxima Libertadores. Si nos elimina River, nos quedaríamos con un plantel de lujo y caro para una sola competición, explican desde la dirigencia. Y amplían, nuestro mercado fuerte fue el pasado. Mira también Racing y River aceptan visitantes, pero la ciudad no quiere saber nada ahora que se cayó el pase de Celarayan se volvió a reflotar lo de Agustín Alione. Ojalá nos llamen de Racing, confesó Tomás Budeli, representante de Alione, que actualmente juega en Bahía de Brasil. A dos semanas del juego ante River, en Racing el ambiente no es el ideal. Todo puede empezar a cambiar a partir del sábado, luego del amistoso ante Ferro. Mientras tanto, Sudet seguirá insistiendo por sus refuerzos y ahí se encontrará con la opinión de Diego Milito y la secretaría técnica. Y un poco más alejado de la escena, Víctor Blanco siguiendo al pie de la letra su libreto de no hacer locuras en el mercado de pases. El frustrado pase de Celarayan le dio entidad al rumor que circulaba en Racing los últimos días. Eduardo Sudet está enojado.